Aristóteles nos dice que la virtud es mantener una distancia entre dos actitudes viciosas. Podríamos decir que darle mucha importancia a la vida o darle poca importancia a la vida tendrían el mismo peso. Pero la historia, los sociólogos, los politólogos nos dicen que los que le dan más lata a la humanidad son los que toman la vida demasiado en serio. Los pedantes, recuerden ustedes que pedante viene de aquel maestro que se mueve a pie. Los arrogantes, los que se dan demasiada importancia, los que se arrogan demasiada importancia. Los impertinentes, los que no son adecuados a la situación, los soberbios, los vanidosos, los presumidos. Esos son los que dan más lata a la humanidad. Por lo tanto, vivamos de una manera un poco más ligera. Tal vez no como decía Jorge Portilla, ese filósofo mexicano acerca de la filosofía del relajo. No caigamos tampoco tanto en el extremo de que nada nos importe, pero sí acordémonos de que los ángeles vuelan porque se toman a sí mismos a la ligera. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Esta es La Dichosa Palabra. Fernando del Paso escribió un libro de poemas a cada una de las letras. Se llama De la A a la Z por un poeta. El poema de la D dice así. Es la D, ya lo verás, un tanto desordenada. Está en todo y está en nada. Está delante en detrás y siempre en actividad. Se aparece por igual dos veces en un dedal y entera en una mitad. Bienvenidos. Yo voy a empezar con unas palabras de Alexis Figueroa Aracena, este escritor, artista y demás chileno que dice así. Cuando se durmió, el libro cayó de sus manos al piso. Quedó ahí, abierto, reflejada sus páginas en el gran espejo del vestidor. El golpe despertó a las dormidas figuras, trazo negro sobre una tumba de tiza, de la ilustración. Miraron la luz, su reflejo, en la luna de vidrio de la novela. Luego, en silencio, salieron una a una desde la página insomne. Treparon la cama. Desde la almohada contemplaron al hombre dormido. Respiraba. Pausado. Entonces volvieron al libro por cuerdas. Muchas. Había un hombre montaña en la cama y una labor que cumplir. Sí, esto es el sueño de Gulliver. Y sí, nosotros también tenemos aquí una labor que cumplir. Dichosas noches. Francisco de Terrazas es considerado el primer poeta mexicano que escribió en español, el primer poeta novohispano. Era hijo de un conquistador, de uno de los hombres que llegaron con Hernán Cortés y que llevaba el mismo nombre. Como poeta, Francisco de Terrazas alcanzó una gran fama. Incluso Miguel de Cervantes lo elogia en el capítulo final de su Galatea. Tiene un soneto del que se habló mucho, pero no se antologó mucho en los siglos XVI, XVII, XVIII, porque se consideraba que era poco honesto, que era indecente. Está dedicado a unas piernas y yo tampoco lo voy a leer completo porque en efecto es un tanto cuanto indecente. Bastante. Hay bazas de marfil, vivo edificio obrado del artífice del cielo, columnas de alabastro que en el suelo nos dan del bien supremo claro indicio. Hermosos capiteles y artificio del arco que aún de mí me pone celo, altar donde el tirano Dios Mosuelo hiciera de sí mismo sacrificio. Quédense con las ganas de escuchar lo demás. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Bien, pues tenemos aquí, como todos nuestros programas, su pregunta, la pregunta en redes para ustedes. Nombre propio de personaje de Rulfo, llamado como la hermana. Pongan atención a esta interrelación familiar. Este personaje es llamado como la hermana de un gobernante que, según se dice, estuvo cerca de darle un cargo político a su caballo. Dicha señora se casó con otro gobernante que tuvo la reputación de ser el tonto de la familia y quizá fue asesinado por el hijo de ambos aficionado a la música. De quien estamos hablando, el nombre, el nombre de este personaje de Rulfo. Los que vayan contestando, pues veremos más adelante. Bien, tenemos aquí para ustedes las preguntas que nos mandan tan amablemente. Nos pregunta Vale Oroz. Esta está buenísima, buenísima. Los memoriones, memoriones así, del siglo de oro, ¿podrían considerarse los primeros piratas de la industria editorial? Está muy buena esa. O sea, podrían, podrían por lo menos son los primeros considerados como tal, los piratas, porque claro, copias, digamos, no autorizadas se han hecho siempre. Lo que pasa es que la autoría, como la conocemos hoy, pues no es la misma que estamos hablando de hace siglos. Estamos hablando del siglo de oro, es un momento en el que el teatro tiene un auge bárbaro. Hay una producción vastísima donde la gente consumía mucho teatro. Eran estas obras que se desarrollaban a las 2, 3 de la tarde, que duraban 3, 4 horas y estaban de pie, básicamente, el público. Luego sí había, en estos corrales de comedias, había luego palcos, pero eran para muy poca gente. Y, bueno, pues había unas obras, estamos hablando de los tiempos de Lope de Vega. Yo, de hecho, conocí los memoriones en una exposición que hizo la Biblioteca Nacional de España, no sé, antes de la pandemia, desde luego, dedicada justo a Lope de Vega. Y ahí estaban exhibiendo una de las obras, yo sé, no sé, la de Amado Boba, uno de estos, que era un autógrafo, es decir, una obra escrita a mano por Lope de Vega. Pero se decía que esa que se conservaba era de un memorión. Y dije, ¿qué es eso? Memorión es una persona que asistía a estos actos, a estas representaciones teatrales, y que se aprendía tal cual de memoria toda la obra. Estamos hablando de obras que tenían 3.000 versos, a veces tenía la vida, sueño y demás. Iban a su casa y lo escribían. Yo no sé cuántas veces irían a la obra para decir, hoy me voy a aprender del minuto 1 al 30, y mañana me voy a aprender del 30 al 45, etcétera. No sé cuáles serían sus técnicas, hay poco registrado de esto. Pero es un fenómeno muy curioso, porque era un momento en el que los autores escribían sus obras una sola vez, se aprendían en los teatros y se representaban. Pero ellos mismos, los autores, hacían correcciones en sus obras. Cuando se imprimían, las imprentas en ese momento tenían muchos errores, de tipografía, de un montón de cosas. Y luego estaban las traducciones de obras que venían de Shakespeare, de Moliere, y que evidentemente tenían unas interpretaciones a convenio y deseo del propio traductor. Entonces aquí la cuestión es, el planteamiento real es determinar cuál es la obra original. La que escribió el autor, sin saber muy bien cuál era, la primera versión, la segunda, tercera, a veces eran por presiones externas, porque había un contenido que no les gustaba, estamos hablando de un momento en el que había mucha, no censura, pero sí mucha presión. De hecho, el teatro en ese momento, que tiene un auge brutal, se considera un ocio imprudente, improductivo para el pueblo. Había prohibiciones a veces de ciertas obras. Esto lo hacía, por supuesto, inmensamente más popular y atractivo para el propio pueblo. Entonces había como ahí unos ojos muy puestos en las obras y censuraban partes. Y entonces los autores a veces se sentían obligados a cambiar partes. Entonces la obra original es la que él escribió, la que hizo luego con adaptaciones, la que tienen errores. Ellos mismos se quejaban de que muchas de estas versiones de los memoriones pues tenían fallos, evidentemente. Uno no puede memorizar. De hecho, había versiones reducidas. El actor mismo era una especie de memorión, porque el actor tiene que recordar la obra. El actor no sale con el texto. Pero solo su parte. En realidad no creo que un actor esté las tres horas en el escenario. Si las escenas que no salía, pues no se las aprendía. No, pero el protagonista tiene que saber cuándo entra, cuándo sale. Y acaban aprendiéndoselas, o sea, porque esa es la cosa que creo, pero a lo mejor tú puedes abundar más sobre eso, o sea, el método de la gente antes de la imprenta, antes incluso de que se alfabeticen, memorizaban gracias a la rima y al ritmo. Entonces tenían un oído para eso que nosotros ya perdimos, porque estamos alfabetizados y leemos en prosa. Por eso hay más canciones, por eso había más poesía que más prosa. Ahora, estos versos que te digo, muchas veces ellos lo que hacían era, imagínate que había una obra originalmente escrita en 3.000 versos. Ellos a veces no memorizaban todo, no copiaban todo y entonces las versiones que salían copiadas y que luego se distribuían y se lucraba con esto, que era de lo que se quejaban un poco los autores de, oye, estás lucrando con mi trabajo. O sea, por eso te digo que sí pueden considerarse los primeros piratas de la industria porque eran los primeros que empezaron a quejarse de, estás lucrando con mi trabajo, yo necesito que tú me pagues a mí. Y no había manera de ver eso. Aunque piratas se les empezó a decir mucho más tarde. Sí, la palabra pirata es del siglo XX. Pero lo que me refiero era que estos memoriones lo que hacían, que además el diccionario lo recoge como un término coloquial, de persona que tiene mucha memoria, así como tal, pero los expertos que estudian el siglo de oro, los llaman memoriones, a veces reducían estas obras de 3.000 versos a 1.000, las peores y las más chafas, por supuesto, eran 800. Sí, el argumento más o menos estaba, o sea, eso me parece que lo recuerdo. Claro, por eso digo que muchas veces lo que nosotros ahora vemos, de hecho, de López de Vega es el único de esa época que se conservan autógrafos, autógrafos, repito, las obras escritas a mano por el propio autor, pero tampoco sabemos si eran de él, de hecho, hay muchas que todavía están ahora siendo analizadas para ver su autenticidad, su datación, su autoría, porque de Molière y de Shakespeare, por ejemplo, no se conserva ninguna obra escrita por ellos, todos son versiones que nos han llegado ahora y vete tú a saber qué diferencias hay con el original. Hay algunos cambios, pero ahorita que hablaban de lo de la memoria, recordemos que estamos hablando exactamente de la época de Giordano Bruno y que Giordano Bruno es uno de los más famosos, pero había desde el siglo XII, hay referencias del arte de la memoria, que tanto se desarrolló. Exactamente, en el Renacimiento. Deberían darles un premio. Es decir, son piratas buenos. Mérito tienen. No sé si buenos, porque no copiaban tal cual. Yo sé que son buenos, porque, digo, aprenderse eso es una barbaridad. Claro, eran técnicas de la época. Es como los que pueden hacer una reproducción de una obra de arte. En vez de meterlos a la cárcel, se les beca, para que cada museo en Zacatecas, en Iguala, en todos lados, tenga sus monedas que nadie distinga más que con un método estraboscópico y no sé qué y químico, pues no. Está el caso del famoso falsificador de los Vermeers, que ese sí fue a dar a la cárcel y demostró que podía hacer las falsificaciones. Por último, me gustaría decir que eran muy identificados. Evidentemente, era gente que asistía bastante al teatro y entonces la gente de los teatros los tenía ya muy identificados, los observaban. O sea, que debían tener una cierta actitud cuando oían la obra de teatro. Pues imagínate, no creo que tomara apunte. No eran conocidos. Uno le llamaban el gran memorión y pedían que se saliera. Incluso les pedían, exacto, los propios actores cuando los veían eran como, no, tú estás memorizando, lárgate. Y entonces paraban la obra para que se saliera, lo cual me parece fantástico y me parece que es un momento de difusión teatral bastante atractivo, interesante y desde luego digno de estudio. Debería haber alguien que hoy fuera al teatro a ver qué puede reproducir de una obra de teatro que haya ido a un concurso de reproducción. Pero tienen ya su panfletito donde te lo dan a la salida con todo el texto. Bueno, tenemos para ustedes la dichosa palabra, doblez que se hace en la parte baja del pantalón hacia afuera y hacia arriba. Gentilicio femenino. Y tenemos para ustedes, Eduardo. Tenemos la segunda novela de Miriam Moscona, una gran poeta, también era quien hacía los noticieros aquí en Canal 22 al principito. Y León de Lidia es una novela con todas las cuestiones de la herencia, es una novela que tiene que ver con un aspecto familiar. Está publicada por Tusquets. Pues del siglo de oro nos pasamos al siglo XIX, donde está la literatura victoriana de Charles Dickens, todo un clásico de la literatura británica, canción de Navidad. Y aunque falta mucho para la época navideña, siempre es bonito recordar todo el mensaje y la moraleja que viene en esta historia. Editorial Lectorum. Tenemos también por cortesía de siglo XXI esta novela muy importante que lleva por título Vida Privada, escrita por Chen Ran, una mujer que hace una reivindicación de la vida privada, de su vida como mujer en la China de los 60, 70, si no me equivoco. Cortesía del siglo XXI. Bueno, pues, vámonos a un corte que estamos, recuerden, en un día muy importante, muy importante en los calendarios y en los antorales. Y en las plazas, en las hogueras. Hola, soy Fabio Morávito, escritor. He escrito libros en diferentes géneros, cuento, poesía, novela, ensayos. Y hoy leeré un poema de mi último libro, que es un libro de poesía, titulado A cada cual su cielo, que editó la editorial ERA. Tantos años sin saber ir a Puebla. ¿A qué altura de qué arteria hay que salir para llegar a Puebla? Que está dos horas. La gente va a Puebla y regresa el mismo día. Yo mismo he estado en Puebla. ¿Quién no ha estado en Puebla? Y tantos años sin saber cómo ir. Enséñeme a ir a Puebla, que está dos horas. Y a creer en Dios, que está tan cerca, que se llega a Dios y se regresa de Dios el mismo día. Yo mismo he creído en Dios. ¿Quién no ha creído en Dios? Me pasa con Él lo mismo que con Puebla. No sé a qué altura, de qué arteria hay que salir. ¿Qué ha sido de mi vida si no aprendí lo que todos saben? Hablarle a Dios e ir y volver de Puebla el mismo día. Yo solo sé el camino a Cuernavaca. Es todo lo que sé para salir de esta ciudad. Enséñeme el camino a Puebla. Enséñeme a salir, a creer, a ir y regresar el mismo día. Bueno, qué bueno que leyó Fabio aquí su poema. Lo regalamos hace como 15 días. Es un gran libro de poemas. Yo, por otra parte, soy muy contento, porque qué bueno que ya se quitó el calor. Qué bárbaro. Qué bueno que se terminó, porque había unos calores la semana pasada. Acaba de ser el día más largo del año. Acaba de ser el día más largo del año. A lo mejor por eso duró más tiempo el sol prendido. Bueno, tenemos una pregunta de Luz María López. ¿Qué es exactamente una basílica? Perdón, es que yo cuando veo con B grande. ¿En qué pensabas? Basílica. ¿En una basínica pensabas? Pues es que basínica y basílica se parecen. Nada más que una es convexa y la otra es cóncava. Tiene que ver con la geografía. O sea, ¿cómo caiga? Si parado, voltea. Como el casco de Don Quijote. Como el casco. Exacto. Bueno, una... Exactamente, exactamente. Quién sabe si se lo yo pueda decir, pero aproximadamente sí le puedo decir que es una basílica. Una basílica hoy para los católicos, pues es una iglesia que recibe este nombre por ser un lugar de especial devoción de la Virgen o de algún santo. Y es un título que entiendo que concede la autoridad eclesiástica a ciertas iglesias por su tradición o por su importancia o porque guardan las reliquias de algunos santos o lo que sea. Pero originalmente las basílicas vienen de un problema muy específico que surgió en el siglo IV cuando Constantino decretó que el cristianismo iba a ser la religión oficial del imperio. Y ese problema era que pues los, digamos, los paganos venían, tenían sus templos religiosos, pero esos templos eran generalmente pues había una estatua del Dios y eran templos al aire libre y se realizaban sacrificios. Y la religión católica o el cristianismo celebraba misas completamente que no se prestaban para ser ahí. Además, no debían ser ahí porque era una nueva religión, había como un choque ahí. Entonces, los espacios sagrados tenían que ser distintos. Y lo que adoptaron originalmente en ese momento, bueno, originalmente en el siglo IV, cuando se vuelve oficial la religión católica, fueron las basílicas, las basílica estoa. Esa es una expresión en griego, basílica estoa, que es como la estoa de los estoicos, pues es un pórtico, es una construcción más rectangular que tiene columnas en los dos lados largos, sobre las cuales descansa un techo alto y afuera de las columnas hay otro pasillo con un techo más bajo, que serían como las alas. La parte central se conoce como la nave y estas eran, basílica estoa, eran los pórticos reales, las alas reales, las alas donde se llevaban, por ejemplo, a cabo juicios. De hecho, la parte redonda que todavía vemos en un extremo de las iglesias, en la parte de atrás, atrás del altar, eso ya viene desde las basílicas antiguas, romanas y griegas, donde en esa parte, en ese medio círculo que está en uno de los extremos del rectángulo, se sentaban los magistrados a dictar justicia. El tribunal se llamaba. Sí, la tarima. El tribunal, exacto. Y pues estos son los espacios que a partir de entonces el cristianismo adoptó como basílicas. Bueno, pues son estrictamente esas basílicas que todavía hay una reconstrucción en Atenas de una nueva, la reconstrucción, pero para que te des cuenta del espacio y es muy impresionante lo grandes que podían ser, pues como las basílicas que conocemos ya más tardías del cristianismo. Son, yo ahí en la Facultad de Arquitectura, un poco muy bien, como decías tú, Pablo, digamos el nombre, que es el nombre, es un nombre griego, como dices tú, de Basileus, que quiere decir rey. Es un nombre griego que de hecho no conocemos muy bien la evolución de las basílicas griegas, pero los romanos copiaron el término y como los romanos tenían más lana, más dinero, los romanos, por así decirlo, hay una hipótesis de algunos antiguos arquitectos del siglo XIX, de que la basílica es un poco como una plaza cubierta. O sea, se les ocurrió junto al foro romano, junto al ágora, hacer un espacio muy grande para cuando llovía y por el sol y todo, que no fuera nada más un simple pórtico como el estoa, poiquile del ágora de Atenas, sino que fuera realmente una especie como de plaza techada. Y por eso las basílicas, algunas llegaron a ser increíblemente grandes, como la basílica de Magencio, pero que realmente esta función de la basílica, que era como una plaza, no solamente en efecto era como un tribunal, sino también como un lugar de reunión, de mercado, la gente, los novios iban, hay muchos poemas, que los novios iban a la basílica y se quedaban de ver ahí en la basílica porque estaba techado y si llovía el sol, pues no era muy agresivo y la gente estaba ahí como aledaña siempre al foro, a la plaza, al foro. Y un poco lo que decías del templo, pues es que los cristianos, recuerden ustedes que fue un lapso, un periodo de 70 años entre que se declara oficial, diríamos, para la burocracia la religión, que luego hay un retroceso en la época de Juliano el Apóstata, se vuelve a lo anterior, pero luego cuando se vuelve obligatoria la religión, pasan 70 años. Entonces, en ese lapso, en los templos paganos, la gente no entraba al templo, o sea, la mayor parte de la gente, ni siquiera los egipcios entraban a los templos. Bueno, ya ves lo que pasó después de la conquista en México. Exacto. Los indios tampoco entraban a los templos. Eran las capillas abiertas, o sea, no había realmente, la gente no entraba al templo. Y como los cristianos tampoco tenían templos, no tenían templos, tenían como sinagogas, en el momento en que empieza a haber mucha gente y no tenían templos, hay una baja de población justamente en la época de Constantino, o sea, la población empieza a bajar, y entonces empiezan a vaciar los espacios y es cuando Constantino les regala a los cristianos estas patios o estas plazas techadas para que ahí hagan sus ritos. Y entonces la gente se acostumbra a tener ritos adentro de un templo, lo que nunca había sucedido antes. ¿Y por qué cuando alguien se enoja mucho se pone hecho un basilisco? No, porque eso viene de un animal fantástico. Sí, pero ¿por qué basílica y basilisco se parecen tanto? Yo creo que son etimologías distintas. Total. Yo tampoco, yo no conozco la etimología de basilisco, pero es un monstruo de los bestiarios medievales. Sí, cuando te ponías así. Aparece un monstruo así terrible y ese es el basilisco, ponerte así como una furia. Hace unas semanas hablábamos de los energúmenos, ¿no? También te pones como energúmeno o como basilisco, ¿no? Qué bonito. Bueno, ¿qué tal si nos echamos la dichosa palabra? Bueno. Dice así la dichosa definición. Usted busque la dichosa palabra. Doblesque se hace en la parte baja del pantalón, hacia afuera y hacia arriba. Es un gentilicio femenino. También. Me encanta la idea de Gisela Leal en La soledad en tres actos, este libro de Alfaguara, porque dice que estamos muy preocupados por el fin del mundo, pero que en realidad el fin del mundo sucede una y otra vez, que es algo continuo, que nos pasa a todos y que algunos incluso varias veces en una misma semana, incluso algunos en este minuto que están viendo la dichosa palabra, están ya viviendo el fin del mundo. No se preocupen, esta soledad en tres actos es una lectura que les puede acompañar muy bien en ese fin del mundo. y pues a Gisela Leal, que es joven además, yo creo que fue la autora más joven publicada por Alfaguara, que tiene una prosa deliciosa. Bueno, su primera novela hablaba de los ricos de Monterrey. Yo creo que esta es la segunda, de hecho. Oye, la portada está padrísima, es el jardín de las delicias del bosco. Mira ese paraíso, que maravilla, el paraíso del bosco. Qué padre, qué padre, felicidades a Gisela. Y tenemos también ejemplares de esta maravilla, que es la única trilogía que se conserva de esquilo, no sé si de todas las tragedias griegas, no me acuerdo. La orestíada, Agamenón, las coéforas y las euménides, en la versión de David García Pérez, publicada por la Biblioteca Escriptorum Grecaorum et Romanorum Mexicana. Confecía de la UNAM, qué maravilla. Y bueno, para ustedes, yo inicié el programa hablando de ser ligero. Y si alguien era ligero, era justamente el gran Mark Twain. Este libro que se antoja verdaderamente comérselo sobre la ciencia del onanismo y otros ensayos. Es un obsequio de la universidad. Está editado por la Universidad Veracruzana, un obsequio para ustedes. Y pocas gentes con tanto sentido del humor que realmente lo están leyendo y sueltas la carcajada, ¿no? El gran Mark Twain. Hombre muy inteligente, agudo, simpático y muy agresivo también. Es una cortesía de la Universidad Veracruzana. Y vean nada más qué bonita definición trae en el título, ¿no? Sobre la ciencia del onanismo y otros ensayos. O sea que el onanismo es un ensayo, Es un ensayo, sí. Hay que pensar un poquito con eso. Nosotros vamos a tomarnos en serio y por eso nos vamos a quedar callados. El onanismo es un ensayo. Pues aquí seguimos en la dichosa palabra, en ese bonito escenario que ya tiene 2023 y que ustedes ya se deberían conocer de memoria porque ya llevamos varios programas y avanza el año, avanza el año y avanza este programa con más preguntas gracias a todo lo que nos mandan ustedes. Aquí tenemos una sobre la palabra grotesco. Sobre el origen de la palabra grotesco. ¿El origen? ¿Te animes? Preguntada por Thomas. Es que hay varias aquí. Entonces dije, ¿cuál, cuál, cuál? Pues la palabra grotesco. Me parece así muy grotesco. Seguí el programa con esto. Después de hablar de energúmenos. La palabra grotesco es muy interesante que la etimología de grotesco tiene la misma raíz que cripta, que cripta, ¿no? Cripta y grotesco realmente vienen del mismo origen. Todo viene de una raíz indoeuropea, krau, ¿no? Que quiere decir ocultar, ¿no? Esconder. Y de ahí viene criptos en griego. Criptos, que quiere decir esconder, hacer algo secreto, guardarse algo, ¿no? Las criptomonedas. Están las raíces en montones de palabras. En un montonal de palabras. En apócrifo quiere decir yo oculto algo, ¿no? Los famosos evangelios apócrifos. Ahora, entonces la palabra criptaps es una palabra griega muy antigua y la palabra latina también, criptaps, es muy, muy antigua. Se utiliza pues desde el siglo IV, al menos antes de Cristo, ¿no? Y en el latín vulgar, la palabra evoluciona en la Edad Media como crupta, crupta, y se convierte también en gruta, ¿no? En gruta. Si ustedes recuerdan las grutas de Cacahuamilpa, un poco para ir a eso, ¿no? Las grutas de Cacahuamilpa, pues recuerden que siempre que vamos a las grutas, hay muchachos y guías que nos empiezan a decir ahí por las sombras, depende cómo iluminan las formas de las estalactitas y las estalagmitas y que ahí está el monstruo no sé qué y ahí está la cara del político fulano y no sé qué y el dragón, etcétera, ¿no? A lo que voy es que eso es importante para acordarnos de que la palabra, la palabra grotesco, ¿no? La palabra grotesco y la palabra, que es una palabra del lenguaje de las artes, grotesco, ¿no? La palabra grotesco, evidentemente están interconectadas, ¿no? O sea, la palabra grotesco es una palabra italiana, italiana surgida básicamente en el siglo XV, justamente cuando se descubre, descubren algunos muchachos ahí en el cerro Opidium, juntito al Coliseo de Roma, se meten y empiezan a caerse porque descubren el interior de la Domus Aurea, que por cierto, ahora el gobierno de Roma la ha puesto fabulosa y vale muchísimo la pena ir a la reconstrucción de la Domus Aurea, que era este palacio fabulosísimo de Nerón, que después se construyó encima del palacio, incluso el palacio era anterior al Coliseo, al gran anfiteatro Flavio. Y es posterior al incendio, ¿no? Lo construye después del incendio la Domus Aurea. La Domus Aurea la construye después del incendio, exactamente porque se queman muchísimas zonas y él se apropia de muchos de los terrenos. Después ya justamente los Flavios van a quitar la Domus Aurea y la van a tapar. Y en el Renacimiento descubren esto, se meten y empiezan a ver pedazos de pinturas y todo esto que les fascinan, les encantan a los hombres del Renacimiento. Se dice que Rafael copió las perspectivas y todo de esas grutas. De esas grutas, ¿no? Bueno, de esas... De esas cuevas, que eran como cuevas, pero realmente era un palacio, lo que pasa es que quedaba escondido y entonces parecía una gruta. Pero que además copió no de los salones importantes, sino de las salas donde se iban a acostar ahí con las prostitutas, las cimientas. Y que había, como muchas decoraciones romanas, había animales fantásticos, y había sirenidos, y había dragones y plantas, y etcétera, etcétera. Entonces, de ahí viene una especie como de combinación de que los investigadores dicen que evidentemente en las catedrales góticas, que decimos, incluso en la catedral de Worms, hay claramente muchísimas divinidades. Emil Malé dice, hay muchísimas divinidades germánicas representadas entre los monstruitos de los capiteles y todo, que ya San Bernardo de Claraval se quejaba de que de dónde salían todos esos monstruos que eran representados en los capiteles, en los claustros adentro de las iglesias, etcétera. Y lo que sabemos es que evidentemente se llamaban, todos estos se llamaban también grotescos o grotescos, animales feos, monstruos, lagartos, etcétera, y que representaban las antiguas grutas, justamente donde a veces se hacían encima de esas grutas, de esas criptas, se hacían los templos cristianos. Incluso Gregorio el Grande llega a decir, hay que tratar de hacer, Gregorio el Grande en el año 600, hay que tratar de que nuestros ritos sean encima de los lugares de los templos paganos y que se parezcan a los de los templos paganos como en México, porque la gente está acostumbrada a ir a ese lugar y ese lugar era santo para ellos. Y abajo había... La evangelización de Europa, que se nos olvida que Europa también fue evangelizada. Y abajo había grutas, había cuevas con esa divinidad. La palabra grotesco actualmente es una palabra que se usa mucho y tiene un sentido que, si lo ve uno en el diccionario, es algo repugnante. Actualmente no es tanto. Es decir, ha perdido su carácter. Ay, qué grotesco está esto. Pero ya es una palabra de uso más corriente. Es como si fuera una moneda que hubiera ido perdiendo, por el paso de varias manos, su significado tan peyorativo y grotesco. Y no lo achacas a una pérdida del sentido de la belleza también, digamos, la belleza como una cosa más armónica, más limpia de alguna manera. Bueno, yo creo que tiene que ver con el romanticismo. A mí me gusta un como sinónimo que es esperpéntico, a partir de los esperpentos de Valle Inclán, que tenía que ver con exageración, con caricatura. La caricatura es un procedimiento con exageraciones a partir de determinados rasgos que se vuelven icónicos de algún personaje. Uno puede hacer una caricatura de Chaplin, nada más con el bigote y el puro sombrero. Es decir, ahí hay una representación de ese tipo que cambia, digamos, pierde la armonía de esos detalles, y es la belleza, el equilibrio, todo lo que quieras, y queda algo caricaturesco. Incluso esco y esco, pues están ahí rimando, así grotesco y caricaturesco. Y para esco, sí. Y bueno, tiene que ver. Hay un poema de Tomás Segovia que termina como una iniciación mística, donde acaba entrando en una cueva, y bueno, más bien dice, y en la gruta había una mujer, y en la mujer había una gruta. Claro, pero ese es el sentido. Los romanos, todos los templos romanos más antiguos, tenían un mundus, que era como una cripta, como muchas iglesias, o sea, bajas y ahí estaban los huesitos y todo. Y en esa cripta, la cripta tenía un sentido, no de un lugar construido, sino un lugar excavado o una cueva natural, donde habitaban espíritus relacionados con la diosa madre, con la reconstrucción, etcétera. Incluso los romanos, en el foro romano había un mundus, había una cueva, una cueva donde se hacían ritos, y ahí aparecían los seres del paganismo. Entonces, de ahí viene un poco grotesco el sentido peyorativo, es que esos monstruos son los antiguos dioses que habitan en la cueva, que habitan en la cueva y que de repente se presentan. Siempre ha habido como una conciencia de que, digamos, hay algo sublime arriba en los cielos y hay algo grotesco, como quiera decirlo, bajo tierra. Más en puro, más en humano. Siempre esa cosa que ocurre bajo tierra es algo que se asocia, perdón, pero más con la suciedad, con la fealdad, y lo de arriba se asocia con la perfección, la pureza. La luz, pero abajo también es un poco como el lugar del caos y del reciclamiento. Yo digo que para ordenar el caos lo mejor es presentarles libros. Eso siempre, y en la dichosa palabra se nos da muy bien, porque además lo hacemos siempre después de leerles una definición, y ustedes nos pueden escribir, nos pueden mandar mensajes directos por las redes sociales, en fin, tengan paciencia porque tardan en responder y tardan en llegar esos libros, y no hay para todos, afortunadamente son muchos los que contestan, pero atentos. Doblez, que se hace en la parte baja del pantalón, hacia afuera y hacia arriba. Esta palabra también se conoce con un gentilicio femenino que justo, justo, justo hoy, en esa ciudad, se está festejando a lo grande, es la fiesta grande de todo el fin de semana, y hay hogueras, y bueno, hasta ahí lo dejo, ya más barco no puedo ser. Bueno, tenemos esta novedad de Sara Mesa, La Familia, publicada por Editorial Anagrama. Uno puede imaginarse que en las familias, si no hay criptas, hay por lo menos cadáveres en los clósetes. Y grotesco. Suele suceder. Bueno, no sé qué pasa en la novela, pero ya me imagino. Sí, los cadáveres también salen del clóset. Por eso te digo. Y también son grotescos. Tienen algo santerráneo los clósetes. También son grotescos. Bueno, y para ustedes, este libro interesantísimo para conocer, una perspectiva de un francés, Mathieu-Henri de Fossé. Es una traducción e introducción de Solange Alverro. Es, por supuesto, una publicación del Colegio de México para ustedes. Este viajero francés se estableció en México en la primera mitad del siglo XIX y nos narra aquí sus impresiones de nuestro país. Y lo curioso es que habla ya del peligro, dice, del norte, de las pretensiones de los vecinos del norte, dice él aquí. Para ustedes. Bueno, y tenemos también de Ignacio Sainz, El Arte de Beber, Travesuras y Encantos, que realmente, bueno, es toda una enciclopedia sobre el arte de beber, bebidas alcohólicas. No, este, se entusiasmen con este, con jugos verdes y cosas así. Sí, 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 etcétera. Y Ignacio Sainz, licenciado en Administración de Empresas, es también un magnífico escritor y es de parte de Editorial Gato Blanco. Todo se puede hacer bien o mal, ¿no? Pues aquí el arte de chosear consiste en hacer un corte de vez en cuando para que ustedes agarren fuerzas, vayan a beber si quieren, pero sobre todo continúan con nosotros después de unos minutitos. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y tenemos más preguntas de nuestro culto público como Don Roberto Reyes Olvera, que nos pide que hablemos sobre Heraclio Cepeda. Heraclio Cepeda es un gran personaje de la literatura mexicana. Para hacer, digamos, el cuento largo. Cuentista. Sí. Bueno, es parte del ya actualmente muy reconocido grupo La Espiga Motinada, que publica un libro colectivo en 1960, que son Jaime Augusto Shelly, Jaime Labastida y luego tres chapanecos, Óscar Oliva, Juan Bañuelos y Heraclio Cepeda. Cada uno hace sus declaraciones ahí y luego cinco años después publican Ocupación de la Palabra, también un volumen colectivo de libritos de lo que ahorita diríamos plaquets o flaquets, porque cuando un libro de poemas sale chiquito dices flaquets. Flaquets. Oye, La Espiga Motinada no fue revista? No, no fue revista. No, le pusieron ese nombre, se lo ha de haber puesto a Agustí Bartra, que fue quien hizo la invitación y la edición, que era cuando Orfila estaba en el Fondo de Cultura. Ya, ya. Y luego después de esos tres libros, de esos dos libros de poemas, cada quien fue agarrando su propio camino. La poesía de Labastida más filosófica, la poesía de Juan Bañuelos, una poesía con mucha musicalidad, Herácleo ya dejó de escribir poemas y tenía una frase, le decíamos, dice, bueno, pues sí, sí escribo, pero no los publico, porque ya tengo poeta en casa, porque estaba casado con Elba Macías y decía, bueno, ella es la poeta y yo me dedico a la cuenteada. Y eso de la cuenteada está, creo que bien dicho, porque no es porque lo diga yo, sino porque creo que él distinguía entre cuentista y cuentero. Es decir, hablaba, era realmente un cuentero en el sentido de un narrador oral. Era capaz, yo estuve una vez en una sesión en la prepa 5 de Guadalajara, que tuvo callado a un auditorio como de 1.200 personas y él contando. ¿Y esas historias las improvisaba? Porque era muy famoso como narrador oral. Sí, las improvisaba. O sea, iba inventando en función del público y de lo que pasaba. Ya que la contaba muchas veces, decía, y entonces ahora voy a matar al cuento. En realidad le daba vida criogenizada o como sea, porque el cuento pues ya quedaba ahí. Pero sí es cierto. Ciertamente lo que él tenía, hace como 15 días o así, hablamos del estilo oral y el estilo escrito. Y realmente tenía un estilo inigualable para contar un cuento. Hay toda una historia ya de los narradores orales, hay distintas escuelas, la escuela cubana que es muy aspavientosa y muy teatral. Hay otros cuentistas como Mario Iván Martínez, que es un verdadero actor que hasta canta. Y Heracleo tenía un estilo realmente muy difícil de captar, como el de los grandes escritores tipo Sabines o tipo Rulfo o tipo Ibargo Engoitea, que uno dice, ¡ah, caray! ¿Cómo le hace para hacerlo tan fácil? Y puede uno leer cualquier novela de Ibargo Engoitea muy contento, aunque sean de las muertas o la que sea. Era magnífico porque solamente era la oralidad la que iba sosteniendo su relato. Hay algunos testimonios, digamos, en discográficos y se pueden encontrar, incluso en Voz Viva de México, de la UNAM, que actualmente está para bajarlo gratis, nada más, está toda la colección. Aunque ya contándolos para narrar, perdía ese contacto directo con el público que es el que hace a un verdadero narrador oral, donde al ver el lenguaje, digamos, con el que sus receptores están contestándole, él agrega cosas y está haciendo un paso. Es como el teatro, o sea, que cada función es distinta en función de quién sabe qué conexión que ocurre ahí con los escuchadores. Sí, pero aquí se cambiaba también elementos del propio texto, es decir, no era un memorión. No, no, no. Los cambiaban, pero aquí es conscientemente. Pero es muy interesante, incluso la frase que dices que él usaba lo de que voy a matar al cuento al momento en que iba y lo escribía, que eso es justamente lo que le pasó a Homero, o sea, nuestra literatura, la historia de nuestra literatura occidental comienza con esa muerte de las narraciones, porque en realidad antes de que se pusieran por escrito, se improvisaban en función de los públicos, el texto era completamente cambiante y ya que lo pones por escrito, ya como que se congela, como tú dijiste. Sí, es como cuando la musa aprende a escribir. Exactamente. Es decir, el Sócrates... Que es un librazo de Jabil que no le han dejado. el Sócrates que nosotros conocemos es un personaje de Platón, porque lo conocemos ya por escrito. sí, sí, sí. Y ahí se preserva incluso cierto juego, elementos muy narrativos, cambios de escena, equívocos. Es decir, es en realidad una... Los diálogos son una obra con muchos elementos... Totalmente. ...de improvisación, sino de atracción narrativa. Ahí sí, ya por escrito. Sí, bueno, Genofonte, Genofonte, los que estudian dicen... Sócrates... Pero nos da una cara, un ángulo ligeramente diferente del Sócrates platónico, ¿no? Lo cual quiere decir que no sabemos totalmente quién era Sócrates, porque los dos los recrearon, los dos alumnos recrearon al personaje. Porque el propio Sócrates no quería dejarlo por escrito. Y tenía Herácleo varios libros de cuentos, Los Trabajos de la Ballena, Asalto Nocturno, Benzulul fue el primero de cuentos que escribió, donde se le consideraba un narrador indigenista, porque metía muchos elementos del mundo indígena. Y luego lo que hizo al final de su vida fue una tetralogía de novelas que arranca con una familia chapaneca, que toma en cuenta los cuatro elementos, las grandes lluvias, Viento del Siglo, Sobre esta Tierra y otra que tiene que ver con el fuego. Todas las publicó el Fondo de Cultura. Son novelas históricas, sin ser históricas, pero sí basadas en muchos documentos. Quiero decir, no son sobre personajes famosos, sino sobre personajes que se van construyendo a lo largo de esas cuatro novelas. Y luego había otro aspecto no literario de Herácleo Cepeda, que yo siempre... Yo vi una película donde Herácleo hacía de Pancho Villa y ya después no puedo imaginarme al Pancho Villa, aunque lo vea en fotografías, pienso que el auténtico Pancho Villa era Herácleo Cepeda. Yo pienso que el de Herácleo Cepeda le quitó a Villa lo asesino y que realmente lo hizo muy simpático. Lo humanizó, ¿no? Sí, o sea, lo humanizó demasiado y entonces el Pancho Villa actuado en Reed México Insurgente, esa es la película, el de Herácleo es notable y también se basa en la improvisación porque el director le dijo, órale, quieres improvisar lo que quieras y entonces sus diálogos no son diálogos que estén en el guión. Ahora hay que decir que la improvisación uno cree que es nada más como que te inspira y entonces... Es como tocar jazz, cara. Claro, o sea, para improvisar tienes que tener una preparación y un conocimiento para saber qué agarrar en cada momento y lo que haces es lo que decía Pablo, vas adaptándote a lo que ves que funciona, que reacciona y como no todos los públicos son iguales y en el cine no es que sea según el público porque nadie te ve pero cuando esta famosa señal de alarga que de repente es como tú tienes que hablar ahora cinco minutos porque tenemos un problemita y uno puede decir una cantidad de estupideces en cinco minutos para decirlo de tal manera que entretenga, que sea interesante, que sea divertido y que además dure el tiempo que te están pidiendo que nunca sabes cuánto es, para eso tienes que tener una preparación y un bagaje detrás que parece que la improvisación es una cosa así de tú puedes hablar de cualquier cosa porque eres muy chistoso, sí, pero cualquier cosa... Me encanta eso, esa distinción que hace entre cuentista y cuentero porque también en el lenguaje coloquial mexicano yo tengo un amigo que no es ni literato ni nada pero que siempre se avienta unas historias que todos sabemos que le está echando de su ronco pecho y fuimos a tal lugar y empieza a inventar, entonces este cuate es muy cuentero, muy cuentero, tiene una gran capacidad para la improvisación y para ir recreando la historia e irla desarrollando y mantener a todo el público muy interesado, incluso las mujeres decían ¡ay, qué te pasó! y todas muy interesadas porque era muy cuentero, ¿no? Rollo mata carita decían, pero cuentero implica algo como de mentira, ¿no? De mentira, un poco de mentira. Si un cuentista es alguien que se inventa rollo, que no dice nunca la verdad sino que te está enviando excusas. Que hacía el filósofo Jankelevich que decía la diferencia entre un aventurero y un aventuroso, ¿no? El que realmente se enfrenta a la aventura decía debe ser el aventuroso porque aventurero suena como que fulanita se encontró, se casó con un aventurero, ¿no? Que tiene un deslizamiento negativo. Hay un cuento de Onelio Jorge Cardoso, un extraordinario cuentista cubano, poco leído ya aquí porque no circulan sus obras mucho, que se llama El Cuentero y precisamente es de un personaje que después del trabajo se pone a contar en la hoguera y bueno, alguien del público interviene y trata de refutarlo sobre la longitud de una víbora que había matado y entonces este El Cuentero ya después de ser interrumpido varias veces se enoja y dice, saca su machete y dice al que me le quite un metro más lo mato, ¿no? y entonces se va y deja de contar y entonces todas las noches subsiguientes ahí en ese campamento de trabajadores se vuelven tristes hasta que lo convencen otra vez de que les deje de hacer la ley del hielo y ponga a fluir levanten la sanción levanten la sanción bueno, Cherezada sería una de las más famosas cuenteras cuenteras hablando de improvisar digo, no sé qué tanto improvisar pero desde luego que tenía ahí un repertorio seguro que no narraba nada más el cuento tal cual seguro que le echaba mucha crema al cuento bajo mucha presión además en cualquier circunstancia la de Cherezada pero de alguna manera como muchas veces se ha dicho todos hacemos lo que es Cherezada que es contar historias para sobrevivir bueno, tenemos tiempo no, no tenemos tiempo sobre mi confusión de Pancho Villa con Heraclio Cepeda solo quiero añadir que para mí estamos oficialmente en el año de Heraclio Cepeda bueno, vámonos con las dichosas palabras la pregunta en redes nombre propio de personaje de Rulfo llamado como la hermana de un gobernante que según se dice estuvo cerca de darle un cargo político a su caballo es decir Calígula dicha señora se casó con otro gobernante que tuvo la reputación de ser el tonto de su familia es decir Claudio el emperador y quizá fue asesinada por el hijo de ambos aficionado a la música es decir Nerón Nerón ella era desde luego Agripina en qué país estamos Agripina dice bueno dice una línea del cuento Lubina de Juan Rulfo una maravilla un cuentazo que no hay que dejar de leer doblez que se hace en la parte baja del pantalón hacia afuera y hacia arriba gentilicio femenino estábamos aquí diciendo que le faltó esta definición añadir tipo de paella tipo de paella la más famosa la más famosa paella muy bien y una gran tortería también aquí en la Ciudad de México por cierto la valenciana bueno valenciana valenciana y la mina y la mina de Guanajuato la mina de Guanajuato bueno Germán Ortega Eduardo Casar Laura García y un servidor los esperamos aquí la próxima semana felicidades a los juanes gracias gracias